Es inevitable pensar en todo lo que pasó, ya para mí es una etapa cerrada, sin dudas de que, como te decía, siempre pensé la misma manera. Cuando muchos por ahí, yo me acuerdo, decían que uno quería porque era amigo de Tevez, que iba a estar en la lista, nunca pedí nada, nunca objeté nada, al contrario. Siempre sí fui crítico, después de cada partido, de sentarme con Jorge a hablar, de decirle cuál era mi punto de vista. Si vos hoy jugás de una manera, mañana jugás de otra manera, pasado jugás de otra manera, si hoy juego con vos, si mañana juego con él, si pasado juego con él, es muy difícil. Esa reunión tendría que haber existido antes de ir a Rusia y nos hubiera ido mucho mejor. El trabajo viene haciendo Escalón y después del Mundial, en las tres fechas FIFA, es un trabajo que realmente nos sorprendió, viene evolucionando. Vemos una selección argentina que es representativa dentro del campo de juego, con muchos valores. Nosotros queremos consolidar un trabajo que va de la mano de un proyecto que hoy tiene un secretario general de selecciones en la Copa América, para que en Qatar realmente seamos una selección protagonista. Creo que Menotti nos va a aportar muchísimo. En noviembre, lo que generó cuando fue al predio, la verdad que ahí uno se da cuenta. Y cuando lo escuchás hablar, cuando empiezas a hacer docencia, cuando empiezas a expresar lo que es el fútbol, te terminás convenciendo muchísimo más. Sin duda que el día de mañana, si la selección nacional busca a su técnico, hay que sentarse a hablar con Gallardo, hay que sentarse a hablar con Simeone, hay que sentarse a hablar con todos los técnicos, que uno realmente sienta y crea pueden conducir los destinos del fútbol argentino, de la selección mayor.